Bueno, ya puedes acceder al curso de especialización en políticas retributivas. En este curso te vamos a mostrar paso a paso cómo establecer una estructura salarial en tu organización que cumpla esos cuatro criterios clave de una política de remuneración óptima. Te ayudaremos a hallar esa función salarial que defina la política retributiva en tu organización. Te ayudaremos a establecer los niveles retributivos óptimos, cómo usar los distintos complementos a valorar la competitividad si estás remunerando por encima o por debajo del mercado y los efectos que eso puede suponer. Te hablaremos de los pros y los contras de los incentivos, de los salarios variables. Te ayudaremos a calcular el índice de equidad de cada una de las personas que forman parte de la estructura salarial de tu organización y a incluirlo como una variable fundamental para ir ajustando los salarios. Y de esa manera puedas presentar a la dirección general un proyecto de estructura salarial que sea la óptima para tu organización. El programa incluye ejemplos, incluye un detallado caso y las plantillas que vas a necesitar para aplicar todo lo que te contamos a tu propia organización. Así que ya sabes, si quieres tener una estructura salarial óptima, profesional y acorde con las tendencias de mercado, te recomendamos que te inscribas cuanto antes. Gracias. 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 Gracias.